¡Sigue su madre el peje! 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 dos personas. La bandera tiene un mensaje, sigan AMLO, acá me quedo. Varios aficionados mexicanos han externado su apoyo al candidato Andrés Manuel López Obrador en diferentes lugares de Rusia. Seis aficionados del Tri presumen su amor al candidato presidencial y a su partido en plena Plaza Roja de Moscú. Aunque el voto secreto y vamos a esperar hasta el último momento para decidirnos, pero pues obviamente lo que se está viendo es el cansancio que la gente tiene ante la corrupción liberante y tan obvia, tan burda que existe en nuestro país, lo que no nos permite crear fuentes de trabajo. Este señor vende flores frente al mercado de Jamaica y junto a sus seres queridos ya visitó Londres, París, Roma, Atenas y Estambul. Al menos lo que yo puedo estar seguro, no sé si vaya a cumplir todo lo que promete, es imposible, es imposible que se cumpla todo lo que promete, pero al menos yo sé que es honesto y ya con esta honestidad creo que sería el motor para irnos hacia adelante. Si bien no tienen boletos, esta familia gozará en plena capital rusa el cotejo entre México y Alemania, para volver al país a tiempo para las elecciones del primero de julio. Alemania, 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 Alemania ¡Gracias!